Algo más. ¿Qué? Me la cuidás a Sabri. No me la gritas. No, no, juro. Porque la haces tiltear. Claro, ahí ya está. Y ya está, listo. Ahí que hagamos. Sabri, vos estoy diciendo otra cosa. Seguí la cal. Seguí la cal. Agarré como su cuenta de ratas que ustedes no agarraron, hijos de puta. Seguí la cal del pibe. Listo, listo, listo. Superemos los pasados pisados, listo. Pasados pisados. Pasados pisados. Si agarran tantas ratas. Yo voy a decir algo en dos palabras. ¿Qué? Cone, te queda bien el corte, eh. ¿Por qué yo no lo vi? Yo tampoco lo vi. ¿Y por qué no? No llego el foto a grupo, ¿no? Te pregunto. Cone dijo que no quiere que le pasemos fotos. Debe ser alguno de esos grupos para Dios que tiene Cone. ¿Perdón? Que se borre rápido. Ese era vos el que tiene otro grupo. ¿Cómo? Colisiones con jugadores, encendido. Voz por proximidad, encendido. Se rompé la cámara, gordo. Sí, es verdad. No, no, es ventriluco, es ventriluco. ¡Guau! Qué bien que lo hace. Voy, 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 voy. Pará. Está duro. Qué duro, dije. Están te iba a mirar la pantalla, dije. Mirá, casi ni se le ponen los labios, mirá. ¿Me perdonás? Puede fallar. A mí lo que me falla ahora es el juego, la concha de la luna. La PC. Bueno. Inventar a amigos. Sabri. Diego. Y a X Cone no lo veo. Hoy nadie se mueve de acá hasta que nos atrapamos todas, eh. No hay que despertar la calma. Fue un día tranquilo, yo estuve bien relajada. Estad. Estad. Salud, Cone. No, Vos Pierro fuiste. No, fue yo. Cone, Cone, Cone. No, fue yo ese. ¿Tunca, tucunta? ¿Normal que tarde tanto así? No. Ustedes faltan. Es una poronga este juego. ¿Cómo? No, ya se le petó. No. Ya se le petó. Ah, ya se le petó. Es que no sé por qué hace esto. O sea, es como que no, no, no. Prepárense todo, pongan si como, traigan algo para comer. El día del orto, tía, Amanda. Ah, traigan algo para comer. Y ahora puede hablar doble. Ah, no, ¿por qué no se escucha en el juego? No sé. No te voy a usar la conectada. ¿No hace la rampia? ¿Qué acá no? A ver, en el juego no estás. En Steam tampoco te voy a conectar en el juego. Tengo que buscar manualmente. Pero no me agregaste arriba, tipo, así. Sí, sí, pero a mí también. Doble, 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 doble. ¡Para, y creer mi puta! Pero no es el tema de la PC, chicos. Es que no anda el juego. A mí no me anda el juego. Ah, es la PC. Ah, no, ya me están haciendo calentar al principio. Ya, ya empezamos, bueno. Pero en el otro juego, en ese, ¡WARAYA! También te pasa lo mismo. ¿Cómo es el otro juego? ¡Para, ya! Está teniendo conflicto en el bordo. No, no me pasa. Me tarda un poquito en cargar. A mí no me pueden hacer burla por el inglés, porque yo no sé. Entonces, no me ofende. En tacones y faltas abrir, como siempre. ¿Se me escucha en el juego? No. No. Ah, son pelotudos. Si estoy hablando en el juego. ¡Ay! ¿Cómo voy a saber yo dónde estás hablando, boludo? Porque se te prende el parlandito. No, en el Discord no tengo que hablar. Sí, mira esto, boludo. Hay como power apps para comprar. Velocidad de movimiento aumentada en un 100% cuando estás arrastrado. Hermoso. ¿Cuánto sale? ¿Este qué es? Velocidad de movimiento aumentada en un 100%. ¿Cuánto tenés? Velocidad de movimiento aumentada en un 15% cuando poseso el objeto del ritual. Uy, ese está bueno. Y vale uno. Yo tengo uno. Uno tenemos. ¿Por qué tengo uno? Velocidad de movimiento aumentada en un 15% cuando poseso el objeto del ritual. Vos pueden tener una de esas. Bueno, si querés mandala igual no me van a. Para mí es mejor la de los botiquín atrás de la pared. No importa, vos cuando la compraste queda para siempre. Con él, mandala. Vos podés comprar esa. Comprale la botiquina. Donde dice perks. Yo también tengo una. Donde dice perks. Compran la que le piste. ¿Será que te dan una por cada vez que ganás? Bueno, ahora mismo. No estoy bien. Pero por eso mismo, te dan una como para que elijas. Allá nos dieron una. Yo puse ese. Con él, ponete ese. El de los botiquín. ¿Cuál compraste vos, Borgo? El corredor de los suministros. El que lleva una bolsita. Bueno, voy a comprar el de ver a través de las paredes. Bueno, yo me compro el del botiquín. Ese te ve a través de las paredes. Bueno, ese. Todos los artículos son visibles a través de las paredes en un 60% más de distancia. Yo compré ese. Ese está bueno, eh. Bueno, mandalo porque después va a ver que no se manda. Bueno, vamos, vamos. Volver. Pierno no compra nada. ¿Pierno no compra uno? ¿Qué compró? ¿Y el que te más te guste? No sé cómo hacer para arreglar esto. ¿Qué sé? Se copia vos, Gordo. Porque el de rápido... Sí, poné, poné. El como quiera, el como quiera. ¿Y el de arrastrado, si no? Ese es vos, ¿eh? Uh, parece que me anda. Bueno, pues listo. ¿A ver si me anda? Vamos, vamos. Vamos, eh. Vamos, muchachos. Vamos que... Esto no para, eh. Yo hoy... Hoy me convierto en héroe. Hoy me convierto en héroe. Vamos, ya estoy. ¿Estás con él? Hola. Hola, con él. Ah, no, le anda bien la PC. Ojo, este es el juego. Upa. California, USA. Muy bien la PC, es el juego, ¿eh? Pará que falta... Falta, 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 falta. Falta, falta, falta. Falta la... ¿Yo me escucho bien, Bolo? ¿Sí? ¿Qué? Ok. Vamos, eh. Vamos, vamos. Hoy, muchachos... Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Apaguen la linterna, apaguen la linterna. ¡Qué monocatrán! ¡Shh! Cuando entran, no dan ruido. Cuando entran, no dan ruido, eh. Que piense que está sola. Está muteando el disco. ¿Entrará? Ah, sí. Apagó la linterna. Ah, igual debe estar bien por el stream. Pero no creo que tenga sonido, si no se escucha doble. Ah, puede ser. A ver. Apaguen, pelotudos. ¡Shh! Está renegando el disco, ¿no? ¿Cuánto faltas? Evo, Evo. ¿Qué? Evo, pasty. ¿Qué? De sensor de 7, pero no hable de ese disco, le escucha. Ok. ¿La ve la reconcha de tu hermana? ¡Pff! ¿Qué pone, boludo? Él le está dando un clic. La puta madre. Está que le quedas de una loca, boludo. ¡Shh! No puede ser. ¡Ay, cargó! ¡Ay, cargó! ¡Curbo! ¡Shh! ¡Cargó! ¿Hola? ¿Me oye? ¿Hola? ¿Qué es el punto? ¿Hola? ¡Hijo de puta! ¡Por qué no te estás callada, boludo! Amigos, si seguís, me iba a reír un año. ¡Va, va, va, va! Muchachos, escuchen, 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 escuchen. Vamos. Formación. Todos, todos gachos, todos gachos, todos gachos. No me ando el control. Con la C, pelotudo. Con la C. Escuchense. Formación Alfa Delta. Vamos a buscar, como siempre. ¿Qué hace? ¿Qué hace, pelotuda? Vamos a buscar llaves. ¡Ay, puta! Vamos a buscar llaves. Vamos a buscar los botiquines. Yo diría, Cone, de distribuir los botiquines. ¿Cómo dijimos ayer? ¿En lo que sería chimenea abajo? Chimenea arriba y acá abajo. Dejaría dos, dos y dos por lo menos. Bueno, lo mismo con los platos. Abajo y chimenea. No, los platos, sí. Los platos van abajo y chimenea. Y después, escuchá, pierdo. Vos, no pongamos ningún fusible hasta que no tengamos todo listo. Ok. Eh... Bueno, siempre hay que dejar uno listo. Siempre. Sí, 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 sí. Pero bueno, todos para uno y uno para todos. Vamos. ¡Sí! Perfecto, vamos. No, no eres de sitio. Vamos arriba. Bueno, a buscar la llave, entonces, gente. Vamos. Sí, no importa, no importa. Es que el bicho desapareció. Sí, sí. Vamos, ¿eh? Vamos, 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 vamos. ¿Qué somos? Cagones. A buscar llaves y lo que encuentren. Vamos, acá tengo plato. Tengo plato. Traten de no dejar los artículos encimados. Porque si no, después se complica para agarrarlos. ¿Para qué digo, no? No está encimado. Sí, había una arriba de otra. Yo no lo veía así. Vamos, 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 vamos. Piqueando, piqueando todo, piqueando todo. Lleva posible abajo. Dale. Esto es cabeza fría, chicos. Esto es con la cabeza fría. Esto no es para caliente, no es para andar como un loco. Esto es para estar de chill. Y hacer las cosas como un ser pensante. Uh, no tengo ninguna llave. Decime que tenemos esta. Uh, burro. No tengo ninguna llave. Vamos para arriba, vamos para arriba. Acá, más plato, más plato. Ahí hay más plato, más plato. Uh, hay navandes de plato, eh. Tengo navandes de plato. No, 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 sí, por eso. ¿Alguien tiene la llave de la cocina? Sí, tengo una idea. Voy a preguntar una cosa. ¿Puedo preguntar algo? ¿Qué pregunta? Si tenemos una puerta con los botiquines ahí y metemos a las ratas adentro y después no salimos más. ¿Pasarán las ratas? No sé si se puede cerrar la puerta. No, si bloqueamos esta puerta con botiquines. No, la rata atravesa el botiquín. ¿Alguien tiene una llave, boludo? ¿Alguien encontró llave, chicos? ¿Alguien tiene llaves? ¿Hola? No, bueno, increíble. Full moribundo está esta. Ya hay no puesto, perfecto. Tres, cuatro, cinco. Faltan cinco. Faltan cinco. Pará. ¿No hay borgo por acá atrás? Porque acá atravesa y cosas. Ahora casualmente no. Se está agonizando la tipa esta. Dele de comer, pobre. Vamos, 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 vamos. Hay que terminar de armar el ritual. Terminar de armar todo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Tapás no aparecen las llaves porque no las despertamos a la loca? No, no, las llaves tienen que estar. Las llaves tienen que estar igual. No, no, yo no encontré ninguna, ¿eh? ¿Vos decís que no? ¿Vos decís que no? ¿Sí? ¿Y acá o qué carajo hay? Ok. Acá va a estar cerrado esto. Ok. Bueno, va a haber que activar la bicha. Va a haber que activar la bicha. Bueno, ya fue, activámosla. Bueno, ya fue, activámosle, bicho, muchacho. ¿Qué? Hay que despertarla. Bueno, nada más, activá, activála. Así aparecen las llaves. Dale, dale, dale. Se activa el bicho, se activa el bicho, se activa el bicho. Prepárense. Prepárense para el grito mortuorio. Ahí viene. Sabri, ¿dónde estás? Sabri, ¿dónde estás? Acá, arriba. Vamos a buscar, a buscar llave, a buscar llave, dale. Ah, ahora se abre solo esto, Sabri, vení. Esa puerta queda... Sabri, acá hay cosas, Sabri. 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 Pelotuda. Sabri. Nada, bueno, increíble. Sabri. Sabri. Dale, vos. Perfecto, estamos bien, estamos bien, estamos bien. La bicha se fue. Vamos a dejar uno puesto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Faltan tres, faltan tres, faltan tres. Faltan tri, faltan tri. Faltan tres, faltan tres, vamos. Faltan tres, faltan tres. ¡Cállate vos! Pierrot agarrando llaves. Vamos a sacar los platos de nuestro lugar. ¡Sabri! No, coni, vení, coni, 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 coni. Vení. Sí. Acá. ¿Encontraste rata? No, 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 pero hay fusiles para que bajes, mirá. ¡Cone! ¿Por qué caminás, boludo? ¿Por qué caminás? ¿Por qué caminás? Perdón, perdón, no, no, ¿me escuchás? ¿Sí? Me había mutiado sin querer y no me di cuenta. Voy a dejar este plato abajo. ¿No se cansa este tipo corriendo? No, ¿por qué? Yo pensé que se cansaban. No, no se cansan. Faltan, si los chicos no te crean más, y hay uno puesto. Entonces, tenemos... Siete. No, ocho. Tres, siete y uno puesto. Ocho. Ah, el puesto no lo conté. Faltan dos. Sí. Y platos tenemos dos ahí abajo. Platos hay dos. ¿Y acá hay cuántos hay? Sí, no sé. Plato, bien. Platos hay dos. ¿Y acá hay? Cuatro. Cuatro. Faltan, 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 faltan. Vení, en la cocina hay más platos, Cone. En la cocina hay más platos. Debería. Acá hay uno. Acá hay otro, vení. En la cocina hay otro. Vamos a sacar estos platos ahí. Y ahora tenés el cerrajero, boludo. Sí, 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 él tiene todas las llaves. Dejemos esto acá. Porque platos tienen que haber más. Para que cuando terminemos, todos podamos ir con un plato. A buscar la última rata. Vení, Cone. Vení, 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 vení. Por acá. Si esto está abierto, bien. Acá tiene que haber... Mirá, hay botiquín y fusibles. Sí, y fusibles. Vení, vení, trae el fusible. Bueno, pará. Dejá el botiquín y trae el fusible. No, no, llevo el fusible porque el botiquín lo veo. Dale. Ah, vos lo ves, es verdad, tenés el truco. Sí. Bueno, con esto deberían estar todos, creo, los fusibles. Y ya tenemos los 10. Con esto están todos los fusibles. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El go de has nueve. Listo, todos los fusibles listos. Bien. Listo. Tres, tres, tres y el puesto. Vamos. Vamos a traer... Platos, acá tenemos dos. Hay dos y un botiquín. Podríamos traer un botiquín más acá abajo. Sí. Igual ahora cuando me abran las puertas vi que arriba hay un montón de botiquines. Dale, dale, dale. Bueno, yo voy a juntar platos. Vos juntás botiquines, ¿querés? El tema es que las marcas están en las piezas. ¿Qué? Arriba de todo hay una habitación con un tacho tenedor de rota. Ok, ya están todos listos los fusibles, Pierrot. Bueno. Ah, ya, ya está. Ah, ya tienen rota. Sí. Ah, bueno, agarró un... Pará, 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 con él. Dejamos los platos acá y vamos a buscar platos arriba. ¿Están las puertas abiertas arriba? Pierrot, boté la llave del cuartel de guardias. Pierrot. No, dormitorio es este. Falta la llave del cuartel de guardias, boludo. Put, esto... La llave del baño está cerrada. Nos faltan llaves, Conu. ¿Hay plato acá? Acá hay tacho. ¿Lo tiramos o lo tiramos después? No, 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 después, después. Parpedor. Igual necesitamos ratas ahora. Sí, pero si Pierrot ya tiene uno, ya podemos arrancar. Sí, no, no, pero tengamos todos una rata. Está bien, pero si todavía no abrimos todas las puertas, boludo. Sí, es que faltan abiertas las puertas. No, faltan... Acá arriba faltan dos puertas por ahí. Che, sorry, vení. Vení arriba. Porque no... Por ahí me faltan dos puertas. Sí. Vos, Pierrot, fíjate si tenés la llave de las puertas de arriba. Acá hay una, acá, acá, acá. No, este es el baño. ¿Y acá? Mirá, acá, acá hay... No, no, esa está abierta. Esta, esta. No, no, esta está abierta. Acá hay otra. Ah, esta es. Ahí está, a ver. Y acá tiene que haber otra llave. Acá tiene que haber... Acá hay fusible. Ah, ahí está, ahí está, boludo. Ahí está. Falta otra llave, boludo. Faltan varias llaves, de hecho. Bueno, Kone... Hay tacho y acá hay un plato, si quieren. Listo. Sabri, agarra tu plato. Ah, ya tenés el plato. Banca que llevo el botiquín este yo abajo. Dale, nosotros busquemos las llaves que faltan. Acá pierdo, mirá. Abajo falta... Vení, 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 vení. ¿Esta no la tenés? ¿La de acá? No, yo usé la llave que tengo. No, esta de acá. No. ¿Vos, Sabri, tampoco? Sí, tenés llave yo. ¿Sabri? ¡Sabri! ¡Mariel! Sabri, no se te escucha nada de lo que estás hablando, ¿eh? Ah, no, no se me escuchaba. Increíble. Apretá la acá. ¿Tenés llaves? No, no tengo llaves. Escuchá, hay un techo arriba. Vos buscarrata. Pará, pará, pará. Seguramente en las habitaciones que están cerradas están las ratas que faltan. Pero se prende el techo para tirar arriba. Ahí está. Ahí pero agarró llave el baño. Vení, vení, Sabri. Vamos arriba. Pero apagó todavía, ¿no? No. Pierrot. Acá, acá, acá el baño. Acá arriba. El techo todavía no. El techo todavía no. Porque hay ratas que van a estar tiradas solas. Abrí este techo. Claro, el techo es para cuando estemos hasta las bolas. ¿Acá hay rata? Acá hay rata, rata. Acá tengo. Falta... Falta... ¿No hay más llave acá? Eso estoy buscando. ¿Por qué? ¿De dónde se ranquero, boludo? Sí, sí, sí. No importa, tenemos todos los fusiles ya. Ya están todos. Ya están todos los fusiles. Falta dos llaves, boludo. Falta la llave del dormitorio de arriba y la... Ah, tela, mirá. Pe, 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 pe... No, acá no. ¿Abajo te fijaste bien? ¿En la morgue y todo eso? En la morgue había una sola. Y no habrá otra puerta. A ver, ¿vamos a ir abajo? A ver. Porque acá arriba no hay nada, boludo. Pe, pe, pe... Che, a la bruja no me la crucé nunca todavía yo. No, no sé, pe, pe, pe. ¿A la bruja? ¿A la bruja no me la crucé yo, boludo? ¿Dónde está la bruja? Ah, acá dejaron platos. Muy bien los muchachos, eh. No. ¿Nada acá? No, no. ¿Y al fondo nada? ¿Tampoco? ¿Qué? Pasty. ¿Qué? Acá en la celda había ratas también. Sí, pero ahora acá no hay nada. ¿Sí, no hay nada acá? No. ¿Ven a que se vea una platita ahí abajo? Sí, muy bien, salió esos platos. Están muy bien, salió. ¿Pero dónde están las llaves que faltan? ¿Sí, alguien se cruzó a la bruja? ¿Acá? Otra vez me quedo solo. Lo rápido que me quedo solo en esto es increíble. Pierro tiene rata. Arriba, 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 acá, 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 acá. La escalera, acá, 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 acá. ¿Dónde? Ahí sube, 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 ahí, ahí. ¿Falta una para coné? Sí. Sí. Oye, ¿a la bruja la vieron? No. Yo no me la he cruzado. Faltan las llaves, ¿dónde están? ¿Dónde están las llaves que faltan, boludo? No sé. Es como llegan acá. No, ahí ya estuvimos con coné. ¿Cómo están ahora? ¿Qué llave? Acá nunca estuve yo. Acá no estuve nunca. ¿Viname acá? ¿Qué arrago fue eso? Ratitas. Ratitas, ratitas. Llave. Acá está, acá está, acá está. Pero está sola, está sola. Está sola dando vueltas con una boluda. Pero me llama la atención la falta de las llaves, che. ¿Dónde están las llaves que faltan? ¿Dónde están? ¿Contesta algo, coné? Queda una rata para mí, boludo. Es que debe estar adentro de las puertas que faltan, boludo. La rata que queda. Para mí hay que tirar los basureros. Porque yo encho la trabé a coné. Tengo que tirar el basurero y la rata está corriendo porque está ahí adentro. No, 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 no. No, pero si ayer pudimos abrir todas las puertas. Las ratas están en las puertas que faltan, sorry. Pero raro que no esté la llave, boludo. ¿Será que habrá que quemar alguna rata? No, no, si ayer estaban todas, boludo. Pero capaz que siempre es azaroso eso. No creo, no, 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 no creo ser azaroso. Acá abajo tengo botiquines, estoy viendo. Está cerrado. El visor de botiquines. Qué bueno, boludo. ¿Dónde está, boludo? ¡Kone! ¡Kone! ¿Querés probar tirando? Vení. Ahí voy. ¿Querés probar tirando algún tacho? 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 ¿Qué cosa? Probemos tirando un tacho, vení. ¿Qué cosa? ¿Para por las llaves? Sí, a ver, vení. Van acá, van acá. ¿Tenés idea para qué lado va la rata? No. Van acá, mirá, pon un plato de este lado. No podés ser tan culo roto. No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿No salió ninguna? No. ¿El otro tacho dónde estaba? Acá está abierto, acá está abierto. ¿Qué, tiraste? Van acá, van acá, van acá. Van acá, que pongo el plato acá. Ahí está. Ah, ahí, tirá. No, no hay nada. No tienen ratas, boludo. ¿No le cambiaste la dificultad o algo? No toqué nada yo, bro. No salen, pero dos tachos y no salieron ratas. Es que capaz que salen después, pero... La llave, ¿cuál es donde está? Para mí que reiniciar, eh. No, 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 para nada. Confió, 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 confió. Para mí está escondida en algún lugar y no la estamos viendo. La hemos pasado en algún lugar. En algún lugar tiene que estar. ¿Dónde está la llave, puta? ¿Dónde está, boludo? Esto no puede ser. Nunca nos había pasado una cosa así. La concha de su vieja. ¿Dónde está, boludo, la llave? Miloto, no para de hacer ruido con el... Ahí está, mirá. Cuartel o guardia. ¿Dónde mierda estaba la llave? Ahora sí. ¿Dónde mierda estaba esa poronga? ¿Dónde estaba, boludo? Acá. Ahí, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Y esta está abierta? EW. No me vas a creer, boludo. ¿Dónde estaba? Miré donde me dijo uno en el chat. ¿Dónde? ¿Viste en la chimenea? Ah, esa es la rata. Sí. En la parte de atrás. Uy, se le va la rata a pie rata. Nito, plato, Nito, plato, Nito, plato. Abajo, plato, abajo, 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 abajo. Dejá, 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 para salir. Es la de pierrot, que se escapó. Que, que no te veas. Bueno, ¿estamos listos? Sí. Bueno, vamos. Bueno, una vez que empecemos, muchachos, cazamos plato y a tomar por culo, eh. Si uno... Acá estaba la llave. No podemos ser tan ciego y pelotudo, acá. Arriba de la lista esta. Nunca la vinimos a buscar, brudo. Nunca vinimos ahí. Usted, ¿qué te iba a decir? Ah, igual falta una llave todavía. Pará, pero igual falta una llave todavía. Falta una pieza. ¿Y la llave de esa pieza dónde está? No sé. Falta una de las piezas del... Sí, falta... Pará, pará, pará. No sé. Pero falta una. Esperen, esperen, esperen. No nos mandemos acá, porque tenemos que tener todo abierto. Aguantá, voy a ver si está acá con él. No. Acá no hay llave, eh. No, hay botiquín. Pero... Sí, falta la llave de una de las piezas... O no, no falta ninguna. No, creo que están todas con él, eh. No, con él, están todas, están todas, están todas. Están todas, están todas. ¿Arriba están abiertas las tres piezas? Arriba. Las tres están abiertas arriba. Entonces, ¿estamos bien? ¿Está bien? ¿Está todo listo? Tenemos todo, tenemos todo, tenemos todo. Listo, vamos. Listo. Tenemos todo, tenemos todo. Pasable la está haciendo en la mina, eh. Vamos abajo, muchachos. Vamos. Hola. Abri, baje. Perfecto, todo listo. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Ah, hay más cosas de lo que podemos cargar. Oh, ok. Hola, Javi, gracias por las estrellas, Rey. ¿Estamos listos, señor? Estos platos de abajo, dejémoslos acá por si a alguien se le escapa la rata. Sí. ¿De quién está la linterna? Escuchame. ¿Qué? Mirá, ¿sabés qué sería bueno? Alguien después, mirá, que pongan este plato que está acá, uno que está acá, que lo pongan acá. ¿Por si se escapa la rata? Bueno, escuchen, escuchen. ¿Estamos listos? No, pará, algo quiero decir. Ahora cuando terminamos, lo que podemos ir a hacer es tirar los baldes de arriba y buscar las ratas que faltan ahí, los baldes. Sí. Lamentablemente, un apurado que yo conozco tiró dos baldes y no salió ni una rata. Escuchen, escuchen, escuchen. Si uno se tumba, vamos a levantarlo. Démosle como prioridad levantar al que se cae. Sí, sí. ¿Sí? Porque siempre terminamos perdiendo porque queda uno solo. Por eso, por eso. Así que si uno se cae, diga, yo voy y se encargue de agarrar un botiquín y persigue al bicho para levantarlo. ¿Estamos? Ok. Escuchame. Yo apenas electrocute esa rata, pongo la mía y sigo poniendo cosas. Listo. Dale, listo. Yo me cargo de esto entonces. ¿Estamos listos? Listo. El primero que ponga la rata, quédese en la escalera por las dudas, de carnada. ¿Sí? O sea, pará. Pierrot. Bueno, vos, Pierrot, ponés tu rata. Después empezás a poner los fusiles. Que ponga la rata Sabri o Cone y háganse de carnada. ¿Estamos? Pone, ponés primero vos. O sea, va primero Pierrot y después va vos Cone. Dale. Vamos, ¿eh? Arrancamos, 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 arrancamos. Uy. Arrancamos, 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 arrancamos. Vamos. Sí, güey. Ahora no hay el Cone. Ahora no hay el Cone. Ahora no hay el Cone, güey. Claro. Vamos Cone, vamos Cone, vamos Cone. Vamos Cone. Vamos, Auri. Vamos, ¿eh? Vamos a pelear. Vamos a pelear. Vamos, gole, ¡eh! Vamos Cone. Agarra en plato. Vamos, Cone, vamos, vamos. Pará, pará. Pará que me lleve a mí. No, no, no. Pero estoy bien, estou bien, estou bien. No, no, vamos Cone. Estoy ya bien. Ya bien, boludo. Yo voy, yo voy, yo voy. Yo le bando Cone. Yo le bando, Cone. Yo le bando Cone. Yo voy, yo voy. Cone, ¿dónde estás? Vamos, Cone, vamos Corre, Cone, Corre, Corre, Corre Uy, Cone, 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 me agarró Cone, Cone, Cone Estoy sin linterna, boludo Vamos, 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 rápido Están respawneando abajo las del chico Sí, 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 sí A buscar rata, vamos, a buscar rata Hay que buscar ya un plato Acá están acá, están acá, están acá, están acá No hay rata acá Nada Nada, Che, por acá Por acá no Vamos abajo, pierdo Uy, vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo Bueno, voy abajo yo Quiero me agarré, quiero me agarré, quiero me agarré Quiero me agarré, quiero me agarré Quiero me agarré ¿Y hay algo acá? ¿Hay algo? ¿Hay algo? No ¿Qué es eso, estos pibos, boludo? ¿Y Sabri? ¿Nada? Cone, vamos ¿Dónde vienen? Están las ratas, boludo ¿Dónde están las ratas? Hay que hacer comida acá Hay que subir, boludo Hay que ir arriba a buscar, me parece, creo que están todos arriba No, 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 o sea, pueden ir a cualquier lado Pero acá no están Pero no sé por qué no responden ¿Alguien se puso rata abajo? No No, 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 no. Gracias Mika por las estrellas Te quiero Lo escucho, lo escucho ¿Qué está? Ahí viene Ay no, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¿Te agarró Sabri? No, lo agarró tierro tu padre ¿Lo seguís vos Sabri? ¿Lo seguís vos? Está abajo muerto Hay que dejar todas las cosas liberadas, boludo Escuchen, ahí liberé el último tacho, boludo Ahí salieron las cuatro ratas que faltan Es que te dije Es que hay que dejar todos los tachos tumbados también, eso hay que hacer Voy a levantar abajo a... ¡Ay, la bruja, la bruja! Voy, voy, voy ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? No, acá hay una rata Voy, voy, voy Boludo, ya sé lo que hay que hacer Hay que tirar todos los tachos antes de liberar, de empezar a jugar Cone, hay que liberar, hay que tumbar Escucho ratas, escucho ratas Acá está, acá está, acá está Hay que tumbar todos los tachos antes de juntar las ratas Vení, 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 seguíme Estoy, estoy, estoy No, yo no pongas plata, no pongas Agarra el plato mío con él Hay que tumbar todos los tachos antes de hacer eso Escuché Hay que una rata abajo Allá, Rayfil, ya hay que... ¡Llájate! Cara, que cometimos el error ese No jodas La rata fue sentada, boludo No, muere Pasa que... ¿Quién murió ahora? ¿Alguien murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Creo que cago a Sabri Creo que cago a Sabri Ahí lo busco, yo lo busco Pierdo, pierdo, yo dejo mi rata acá Toma, vení, pierdo, tengo mi rata Sabri, sos vos, la que te muerta ¡Ah! ¡Qué puta madre! ¡Pero! Ewe, Chuchu, aquí hay dos ratas Aquí hay dos ratas No me revivas, no me revivas Sí, te revivo, sí te revivo, dale Bueno, hay dos ratas acá Ok Hay plato acá con el tigre, el plato acá Acá tengo un plato, tengo un plato, tengo un plato Tengo un plato, tengo un plato Y vos, andate en la otra habitación En la otra habitación, en la otra habitación Y hay una Vení Voy En la que estoy en el fondo Ay, está acá abajo, está acá abajo ¿Hay plato? ¿Hay? ¿Kone? ¿Kone? ¿Hay o no? Está acá, está acá, que hay una rata Está acá, está acá, que hay una rata, Sabri Sabri, acá hay una rata, acá, ahí ¿Estoy afuera? No, cagamos, cagamos, cagamos Escúchame, dejo que me agarre a mí, que no tengo rata Dale, 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 dale Vamos, Ari, vamos, vamos Vamos Váyanse, váyanse, váyanse ¿Pierro? ¿Pierro? ¿Y Pierrot? No sé, falta Pierrot Vamos, 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 vamos Aunque sea Uh, la puta, está lleno ¡Pierrot! ¿Pierrot? ¿Tenés rata? Sí, sí, bueno Pongamos hasta cuatro, pongamos hasta cuatro Pongamos hasta cuatro, ya fue No, no, porque vamos a estar en cuenta lo mismo Ni importa, ni importa, Sabri Es que falta Connie Y vamos a tener que soltar una rata, si no Ya está, vamos Pierrot, ponemos rata primero, eh No, no Eh, sí, sí, dale, dale, dale Va Dale, vos quítale a la puerta Dale, Pierrot, ponera rata rápido Sabri, poné tu rata rápido Dale, 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 Sabri Y anda a la puerta, anda a la puerta, anda a la puerta A la puerta, a la puerta Dale, dale, dale Voy Pierrot, poné el fusil, poné el fusil y vamos ¡Puta! ¡Fuera! 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 Vamos, 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 rápido, rápido, rápido ¿Dónde, verga, hasta acá? Es imposible Es imposible Es muy rápida, boludo Es muy rápida, boludo Es muy rápida Es muy rápida Y mira como corre Ah, ya lo agarró Pero Amigo, esto es imposible No hay forma, boludo No, mirá, estamos todos en un tacho Ok Esperen, 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 esperen Vamos vuelta, vamos vuelta Otras, otras Esperen, esperen, esperen Una cosa, una cosa Tenemos que tumbar todos los tachos antes de empezar Porque las ratas están escondidas de los tachos Entonces, cuando ya empecemos Las ratas ya van a estar dispersas ¿Se entiende? Sí Ahora, ¿sabes qué se me ocurría? ¿Qué pasa si dejamos las ratas abajo? ¿Se escaparán? Sí, sí ¿Y si ponemos botiquín en la puerta? Porque hay un agujero, ¿no? No se van por la puerta No, no se van por la puerta Se van por el agujero Hay un agujero Ahora, ¿y si uno de nosotros se queda parado abajo en el agujero? No, la rata se va igual si uno la puede agarrar Lo que yo hice Tapé el agujero con platos O sea, si la rata se va Tendría que comer Quedarse comiendo en el plato Bueno, vamos una cosa Probemos una vez más Esta vez Tirando ya todos los tachos Así arrancamos con toda la rata suelta Porque no es lo mismo No, ¿sabes lo que puedo ver? Pará ¿Sabes lo que podemos probar si no? ¿Cuánto tiempo está la rata en el comedero? Porque si dejamos el comedero con el plato abajo No, 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 se va a ir Se va a ir, creo Creo que se va a ir ¿Cuánto tiempo? No, ¿sabes lo que estamos pecheando nosotros? ¿Sabes lo que estamos pecheando? Nosotros tenemos que hacer seis ratas Y ahí enfocarnos Porque cuando ya metemos la séptima, la octava Ahí la loca se hace rápido Y andamos buscando una sola rata No, no, no Es que nosotros siempre metemos de a cinco Porque dejamos una Y después uno cada uno en la mano ¿Entiendes? Metemos cinco Hay que meter seis Y después hasta los que los cuatro no tengamos No metamos ninguna Porque mientras más avancemos Se va a poner más rápido ¿Sabes qué deberíamos hacer? Yo creo que mientras las ratas se van electrocutando Mientras las ratas se electrocutan Creo que la bicha es como que queda media turula Ahí cuando el primero pone rata Que debería ser Cone, ponele No, creo que el primero va a ser Pierrot Cuando vos Cone pones tu rata Tenés que encalarte a buscar otra rata más Con el segundo, claro Sí Ahí el segundo que se libera después de Pierrot Tiene que ir a buscar otra rata más Volver, dejar la apuesta Y que nosotros tengamos nuestras cuatro ratas Y después hacer dos veces lo mismo No, te digo qué pasa La rata se va de la camilla si no la miras No, no, no No se va de la camilla Nunca se va No, no, no No se va No, no, no Cone, Cone No se va No Te estoy diciendo Yo dejé uno y se fue Cone, lo habrá dicho mal La rata nunca se va de la camilla Nunca No se va de la camilla No se va de la camilla Nunca se va No, no, no Nunca se va Nunca se va Este Yo pienso que sigue Tenemos que hacer eso Hacer dos sentadas de cinco y cinco Porque si nos falta una sola rata La bicha entra en modo hardcore O sea, no tiene sentido Que hagamos con una sola rata menos Se hace imposible No, no Somos cuatro estúpidos, loco No puede ser Por eso, por eso, por eso Hagamos entonces Vamos andando Sal y pone Me odio este juego Tranqui, tranqui Me dicen Me dicen por mensaje Que cuando nos corra la bicha Que la lumbremos con la infrarata Yo la lumbre Yo se lo hago Yo se lo hago Yo se lo hago Pero cuando le queda una sola rata Es muy vida Es muy vida y no puedo Si, no, no ¿Entiendes? Es flash, boludo Si, es rápida Es rápida La puta, boludo Vamos 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 a preparar el equipo de vuelta Activen a la Andar pierdo No, no, no No, no, no No, no, no Andar pierdo Si querés Andar activar a la bicha Algo que te gusta Correse Permiso, permiso Permiso Hola ¿Qué pasa? Bueno, vamos Me perdí No entendí ¿Qué pasó? ¿Qué tenía? ¿Qué pasó? Che, las cosas pareciera que Responen en el mismo lugar siempre, ¿no? ¿Y las llaves también o no? Eso es lo que yo le preguntaba hoy No, mirá La llave que está acá Que va acá, no está Las llaves creo que se mezclan Las llaves creo que se cambian Vamos, hijo No nos puede ganar esta verga Vamos, vamos, vamos Dale Adé, 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 adé Dale 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 No puede ser esto, boludo Que nos ganan este juego de pija ¿Qué? Voy a activar a la bicha Voy a activar a la bicha No, no, pará, pará Sí, sí Porque hay puertas Que no se abren, cone Bueno Si tienen todas las ratas Las matan Y es la idea Creo que si metemos todas las ratas Ganamos Creo Faltan seis Necesitamos seis fusiles Seis fusiles, seis fusiles Seis fusiles Cuando vean tachos Tírenlo a la pija Ah, ¿qué llave, boludo? Acá hay una llave Cuando vean tachos Tírenlo a la mierda A los tachos A ver Uh, sale A piensa No tengo Uh, está Uh Igual está la bicha Bajando la escalera Taca, taca, taca Taca a la derecha Está la derecha Bajando la escalera, mirá A vos, tío Sí, full troll Vení, Sabri Que acá debe haber cosas Vení En la cocina Vení, vení, vení Uy Se cerró No tengo idea de la cantina Uh, faltan todas las llaves Vamos arriba Vamos arriba Yo tengo la... No, no, acá está todo cerrado ¿Tenés llave? Yo tengo una llave La de la sala oeste Vení Oh, la puta Están me bajas, subí Vamos a aportarlo ¿Qué pasó? ¿Qué? Vení, vení Se abrió ahí, botequín Se abrió abajo No, esta no es Vamos a abrir todas las puertas Creo que es esta La que tengo que abrir Eso Hay una rata acá Checo, hay una rata acá Hay una rata La estoy siguiendo Chicos Hay una rata acá La estoy persiguiendo Va la chimenea La chimenea La chimenea No, no va la chimenea Ni bosta Bueno Hay una rata Metía en el estudio Hay una rata Hay una rata en el estudio Metía Bueno ¿Vamos? Sí, sí, sí Eh, huevo Uy ¿Qué es eso? ¿Qué ruido fielo que es Los bichos Estas chicas ruidas Está acá la rata todavía ¿Qué platos tenemos? ¿Platos hay pocos? ¿Cuántos coxiles faltan? Faltan varios Muchachos Si encuentran La pila recargable Úsela Agárrenla y úsela Después se ponen Re pesadas La de la silla de ruedas Boludo Se ponen insoportables Los bichos esos No se pueden matar Vamos, vamos Vamos viejo Vamos viejo Esto No paramos chicos Esto no va a pasarlo No paramos Esto no va a pasarlo Tenemos Cuatro Ocho Nueve Faltan más Ahí está Tiene la cantina Sabri tiene la cantina Sabri 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 ¿Alguien sabe dónde está la despensa? Tengo ya la despensa Es acá Acá, acá Pierrot Acá, acá Pierrot Acá Es él Oso Eso, esto, esto Los tachos Tíralo mierda Hay rata acá, mirá Ah, mirá Batería tenés, Pierrot Ya agarrada Sí, sí, sí La rata queda por el final Sabri Sabri El que Sabri tiene los dedos de la cocina No puedo morir Sabri 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 Mariel Mariel Mariel, pelotuda Sabri 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 ¿Dónde está la trola esta? No sé Los futiles ya están todos Sabri 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 Vení Vení La puta madre Acá ¿Cómo tenés la llave? La cocina Abrí esta verga Haceme lo que viene Rebendísimo Por favor Gracias Ahí tiene señor Tacho Tienen los tachos a la mierda ¿Hay rata acá? Sí, yo no Igual, igual Pará, pará Terminemos juntar los platos Sabri Antes de agarrar la rata Terminemos juntar los platos Terminemos juntas los platicos Hay nada de plata Si no la pasamos ahora Me voy a poner mal Si no la pasamos ahora me voy a poner super mal Viene Esteban con ese Notify Viene Esteban con ese Notify Último plato Creo que ya con estos platos estamos bien Eh, faltan llaves igual Uy, hay una rata acá No la quiero molestar Si hay una rata ¿Dónde estará la bicha? ¿Dónde estará la bicha? Acá los muchachos, los muchachos ¿Ya estuvieron acá? Acá está el ruido que siempre suena Hay una verga acá Acá hay nada Siempre vengo tarde acá Nunca encuentro nada Ok Ok Nada Nada No hay llave No hay llave ¿Qué onda muchachos con las llaves? ¿Qué onda con las llaves que faltan? Estamos cortos de platos, eh No, boludo Yo dejé una banda de platos No Cone, dejé una banda de platos yo Hay cinco, seis nada más, boludo Pero busquemos los platos de las otras habitaciones Para buscar las ratas ahora con esos platos ¿Las batas arriba? Sí Acá esta está abierta ¿Hay plato ahí? Acá hay un plato, sí Y hay también la bosta esa La pila Pero es que primero voy a poner la pila de mierda Acá está Falta la llave del baño, Cone Falta la llave del baño Apretenla acá Digo raza ¿Alguien tiene la llave del baño? A ver No Acá hay una raza Bueno Falta la llave del baño nomás A mí, a mí, a mí ¿Tumbaron todos los tachos que encontraron? Encontré, sí Sí ¿Fuimos a la morgue ya? No sé, abajo no sé si fueron A dónde está Cone, Cone Ah, los tachos nos ponen distintos también Ok, eso es bueno Eso es bueno, eso es bueno Sí, pero falta la llave del baño No, escuchala, escuchala, escuchala ¿Qué hay allá? Pierro, tenés la llave del baño ¿Hay algo abajo? No Muchachos, busquen la llave Busquen la llave ¡Cierra el orto! Busquen la llave del baño ¡Hija de puta! Busquen la llave del ñoba ¡Draw, fanfi! No hay nada, caché ¿Nada? No hay nada No hay nada ¡Hija de mierda! Está la llave, trole a esta Pe 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 Ahí está la llave, ahí está, soy Pierro Vamos Pierro, al baño Arriba todo, arriba todo, en tercer piso Acá tiene que haber otro En una de las mesitas del comedor está Tiene que haber otro tacho acá, seguramente Acá está el tacho Perfecto Ahí salió, salió una rata Listo, vamos No, boludo, no, no, sos sumenso Acá arriba tiene que haber, en la habitación, en la acá En la de allá, en la de allá, sí Ahí tiene que haber una ¿No? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenés rata? Sí Ya tiene, está ahí Sí, sí, Pierro también, vamos todos abajo Todos abajo, todos abajo Ah, tenés plato, pelotudo Vení, vení, vení No, no, no tengo plato Ah, sí, acá viene, acá viene, acá viene Ahí está, listo, acá agarré, acá tengo Ya agarró, se abrí Quedate, campiéndola Quedate, campiéndola ¿Para qué? ¿Pero Pierro se tiene? Bueno, vayan, 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 vayan El primero que ponga la rata que venga y agarre otra Hacemos cambio, dale, dale, dale Sí, 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 yo me quedo acá con la rata Vaya, vaya, vaya Pero, bueno, pero te va a venir Pero, Kone, vas a perder tu rata y te va a venir a buscar No, no, Kone, Kone, para, para Dejala acá, sabemos que está acá Para mí es mejor que salgamos todos juntos a buscar la rata Ahora que ya están todas liberadas Eu, 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 confía en la cal No me va a venir a buscar No me va a venir a buscar O sea, tiene que venir Sabri corriendo Bueno, y Sabri Bienvenidos al club de la rata No puede ser Bueno, Sabri, Sabri No, Kone, pero te está yendo muy lejos, bro Y aparte, ¿cómo te va a encontrar Sabri, boludo? ¿Cómo vas a saber dónde estás? Confía en mi cal, confía Kone, subió la rata, está acá Kone, por favor, vení A sacamos todos juntos después Y nos dividimos Dos abajo y dos arriba Y chao Confía en la cal No puede ser Sabri, Sabri, ya está para electrocutar la rata Sí, pero Kone quiere Quiere campear una rata, boludo, el pedo No, pero qué No, es que Kone quiere campear una rata Pero Kone está abajo Y la rata se mueve para todos lados No importa, no importa No, no vamos a poder hacer esto así, ¿eh? Porque va a faltar la rata de Kone Para mí así no sirve No importa, probemos Si ya probamos tantas veces Pero nos va a faltar una rata después para poner Al pedo va a ser Dice el gordo que va al pedo Decirle que venga, que venga acá Dice que venga Porque ya tenemos todos los tachos tumbados ¿Dónde está más o menos, Kone? Bueno, vení rápido Totalmente más o menos Vení, Chusito de mierda Totalmente tenemos todos los tachos tumbados Salimos y a buscar rata rápido ¿Y Chusito? No sé dónde está Que venga, Chusito Dale, Chusito No, no, no Estamos perdiendo por así Por jugar cagón No, 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 no Kone, pero escuchame, escuchame Pará, pará Pará, Kone, pará No, porque si no nadie puede poner el fusible, boludo Escuchá, escuchá Escuchá, pará No tiene sentido Explícame lo que vos querés hacer Porque no tiene sentido Que vos estés allá arriba Agarrar esa rata Agarrar esa rata Y dejarla ya clavada acá Y después que nosotros busquemos Arriba quedan cinco ratas Cuando salgamos los cuatro arriba Es al toque vamos a encontrar una rata Para poner ¿A que sí? Bueno, listo Confía, al toque la vamos a encontrar Confía, confía, Chusito Listo Y estén atentos a revivir al coso Uf, tengo miedo, boludo Bueno Dale, ¿estamos listos todos? Sí Kone, si querés Después de Pierrot Poné tu rata Y andate arriba a buscarla si querés Sí ¿Estamos? Dale, vamos, ¿eh? Chacono, chacono Andate, 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 andate Sauri, poné tu rata y andate Andate también Poné tu rata y andate Andate, poné tu rata y andate Vamos Vamos, vamos, tío Aquí, 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 acá Voy, voy, voy Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy La tengo, la tengo Andate, anda, anda, poné, anda, poné, no poné Arriba, 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 arriba Vamo, vamo, vamo Vamo Guárdate, guárdate el bicho, eh Vamo ¿Me alzaron? Sí, 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 sí Kone, ya puso su rata Busquemos la que falta, vamo Acá no hay nada Nada Limpia, limpia Acá no hay rata, acá no hay rata Tengo miedo Rata, rata, rata Tengo la mía, tengo la mía Yo no tengo, yo no tengo Andate, sabría El tercer piso, ya tiene que estar Esto va a estar feo La bicha se va a empezar a despertar La bicha se va a empezar a despertar La bicha se va a empezar a despertar Se va a comer a alguien la bicha Alumbra, 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 alumbra Alumbra, alumbra, alumbra Alumbra, alumbra Alumbra, alumbra Para, para, se está, se está, se está, se está Para, para Agote, otra, otra ¡Ahhh! ¡Despinada! Nada a la puta esa, boludo ¡Vale, dale! ¿Hasta dónde, boludo? ¡Me tiró! ¿Hasta dónde? No importa, no importa, yo me quedo al lado de la cosa esta ¡Escuchá! ¡Escuchá Pierrot! ¡Escuchá! ¡Escuchá Pierrot! ¡Escuchame! ¡Andate abajo! ¡Andate abajo! Y si la bicha grita porque se despierta, electrocuta a la rata y a la bosta ¡Acá rata! ¡Agárrala, agárrala! ¿Alguien me levanta? Pará, pará ¿Conemelo, anda? Con el plato ahí ¿Cómo hacemos si no tenemos todo rata, gordo? ¿Cómo hacemos? ¿Pero hay platos acá o no? Dale, dale rápido, rápido Ahí está Ahí está Falta una, falta una igual ¡Electocuta a la rata, Pierrot! ¡Electocuta a la rata! ¡P transferred a la Blingua! ¡Está venido a buscar a mí! Calma la rata,kers. ¿Dónde está la rata que falta? ¿Dónde está la rata que falta? ¡Ay! ¡Aquí estoy! ¡Corre rata! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Rápido! ¡Tengo la rata que falta! ¡Tengo la rata que falta! ¡Andate! 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 Por favor, por favor, por favor, por favor ¡Tengo la rata que falta! ¡La tengo! ¡Tengo la rata que falta! ¡Tengo la rata que falta! ¡Tengo la rata que falta! ¡Venga! ¡Venga! ¡La tengo! ¡La tengo! Uhhh Y... y fue... ¿Tienes una? Sí, tengo una Sorry, pon el de la puerta Pon el de la puerta Pon el de la puerta A la puerta, a la puerta, a la puerta La puta, la puta, la puta, la puta Tengo miedo, pierdo, tengo miedo Dale, 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 dale ¡Ya un puta! ¡Ya un puta! ¡Ya un puta! ¡Ya un puta! Uhhh ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Chao, hija de puta! ¡Más ganas de tu vieja, trona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!